El 16 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de la Alimentación, proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Su finalidad es concientizar a los pueblos del mundo sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. En Coahuila, en diferentes instituciones se realizaron eventos, pláticas y convivencias para fomentar la sana alimentación. Estamos celebrando el Día Mundial de la Alimentación y participaron los padres de familia, alumnos, para traer platillos nutritivos para sus hijos. Sí, esto es muy importante que el padre de familia con sus hijos sociabilice, conviva, comparta y sobre todo lo de la alimentación crezcan sanos, saludables. Con imágenes de Eduardo Sánchez para RCG Informó, Laura Meri.